Este martes... ¿No la encontraron? No. Buscamos en todas partes, mamá. Dígale que no se preocupe, que vamos a encontrar a su hija pronto. Y si me besa, si lo hace me temblada en mis piernas. Si la beso, estoy acapado para arrastrarme con su belleza. 14 horas, El Pañuelo Rojo, por Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.